2013 Yeah, yeah Dj Nerso Clan LCS So DBS Dice mi pasta par se fue porque yo lo busque Me escupo clan porque pensé a Sofrica que le den Dicimos caso y sabes que Que lo hicimos bien Primo si me autoconvenzo no doy mi brazo a torcer De sus clanes DBS nos dejamos los huevos Tu que cojones te crees socio Ya no somos nuevos Ya no me tore a nadie ni por puta ni por euros Todos saben que la calle socio no es un puto juego Que no te engañen como vidas eso falso Solo son productos para dirigir todo el cotarro Tenemos nuevas órdenes El show lo deja claro En la calle no te fíes ni bajando por tabaco Con los otros o con ellos no te doy termino medio Los medios que mas repudio son los que acabé vendiendo No debo nada por encima de unos cuantos Yo canto para el que entiende no canto para tu yago He invertido dinero Me han dado la patada esa puta prometía mucho Y yo no me creía nada No he seguido consejos no he escuchado sus palabras Mentiras a la cara farla pero yo no vivo drama Soy a cosa cantajada raperos top face Tiempo sacrificio esfuerzo siempre all day Esto no va de buscar fama no 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 Pero yo no me regalo ni de coña no 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 way La música se viene moviendo desde aquí abajo La vida es un combate a muerte los golpes encajo Hostia rayajo siempre en guardia no bajo los brazos Pero esto es España golpes pasta no hablo de balazos Yo rockeando Ñengo no hablo de lo que no tengo No vine a dar clases primo ni a dar ejemplos No pierdo el tiempo como un lambo me pongo a 300 24 7 calles ceras suelo y cemento Soy rareza tiene un puzzle pa mi pieza Oídos sordos por la vida es lo que al final te renta Escuchar el panorama repulsivo faltan ganas Cuando salgo a la calle te doy pistas de quien manda El nivel de gasto se resume a cuantas horas Renuncio de caprichitos entre Currar y mi novia Biggie Nerso gica al mando poner rumbo hacia la gloria Ya ha llegado el momento de tener sitio en la historia You know home vamos a por toda joda quien le joda Madrid noche zorra sumo en parramel Fuck tracones que se toman esta mierda broma Esto va en serio chichi soy una bestia como Hulk You know home lo llevo dentro esto no es una moda No paro no me estanco trabis vainas no funciona Fuck haters venida por mi me dura y cero coba Yo soy más listo socio como Johnny en rock and roll Buscan la memoria las pintadas por el casco antiguo renovado dando cera Desafío al ocaso no hago caso a tus señales aquí no te cedo el paso Muchas horas he invertido como para ahora dejarlo Echa la vista arriba esta cultura es nuestra vida Defendiendo la movida igual patriarca su familia Te doy mi alternativa digi Nerso te fusila Tranquilita es el esfuerzo que invertimos cada día No me regalo no 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 te equivoques Quieres verme en un directo y no pagar lo que supones Se me inflan los cojones mucho litro y mucha pose Que se muere la cultura y se refleja en altavoces Empeñando nuestro tiempo no queremos dar ejemplo Que no aprendas de nosotros que aquí no contamos cuentos Desde el chapas hasta el borras todos bastardos y zorras Pregunta por donde quieras primo que yo no te miento Que no aprendas de nosotros Tomás por donde las bellas apertas Actu 끝 Que no abandon ent stumble